Hoy, al celebrar el Día Internacional de la Mujer, me gustaría manifestar mi respeto y admiración por todas las mujeres que son esposas, madres, hijas y trabajadoras. Mi especial felicitación a todas aquellas que elaboran en el Instituto Nacional de Rehabilitación, tanto en la parte asistencial como administrativa, ejerciendo cargos operativos y gerenciales, constituyendo una fuerza importante capaz de sacar adelante esta maravillosa institución. Cada día, la mujer está avanzando y creciendo en espacios que antes estaban destinados solo a varones. Así que debemos destacar la importancia del papel de la mujer, demostrando su capacidad y competitividad en trabajos que le demandan esfuerzos, sacrificio y, sobre todo, compromiso de seguir contribuyendo al desarrollo de la sociedad. ¡Feliz Día Internacional de la Mujer! 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 ¡Feliz Día Internacional de la Mujer!